Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia delante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, yo no reviendré más, yo soy tan lejos de ya Y cuando volverás, un día ojalá más Y cuando volverás, yo no volverás, y tú no me atendiste Y cuando volverás, un día ojalá más Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Ni el paso si más me quedo de pie Y cuando volverás, yo no reviendré más Y cuando volverás, un día ojalá más Y cuando volverás, yo no volverás Y cuando volverás, un día ojalá más Un paso Dos pasos Tres pasos Cuatro pasos Cinco pasos Mil pasos Y cuando volverás, un día ojalá más 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 Y cuando volverás, un día ojalá más